Estaba ahogando y en ti me pongo a pensar Ay, ¿dónde estará? ¿Con quién andará? ¿Quién me andará bajando? Me han pasado ayer y a tu casa Tu mamá te ordena unas cielas para mí Me han pasado ayer Que me agarras de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Soy la vida, o sea, porque tú me ando De ponerme a mirar, dice mi hijita Y la voz de tus ojos Y se sube a las almas No de mí salida Me gusta ver para los barcos ricos volar Yo también fui para grito También con ellos volar ¡Ajá! 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 ¡Hí, kilu Mumbo! ¡Hinta acá, pulpo! Y zorrácate, zorrácate, zorrácate ¿Ya se cansaron? ¿No se han cansado? Vamos largo que la pared es más Y mujeres solteras, los manos arriba Mujeres solteras, los manos arriba Mujeres solteras, los manos arriba Mujeres Los hombres solteras, los manos arriba Los hombres solteras, los manos arriba Los hombres solteras, los manos arriba Los hombres Oye, compa Kike What's up? Ahí Te hiciste gringo What happened to the war, what did you do? ¿Te acuerdas de lo que le pasamos de Alecha? Hijo de la chingada Le dieron un chingarazo ¿Y todo por qué? Porque se fue en Acapulco desobedeciendo, ¿verdad? Y en el cachete de rojo, compadre ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.